Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con otro episodio mas de GTA V Vida Real Ahora con servicio de grúas, aqui un poquito chocada y todo, ya saben ustedes, este show, esto que pasa cada dia Y se han de preguntar porque viene asi mi patrulla, bueno pues mi grúa mejor dicho Es porque hubo una pelea de pandillas alla atras, casi pierdo la vida, casi me acaban conmigo En serio, eso pasa cada ratito por esta zona, es muy peligroso Ahorita lo que vamos a ir a juntar son unos carros, bueno un carro, vamos a ir a comisar, a decomisar un carro mejor dicho Son autos super importantes, super valiosos, vean un choque ahí Ok, yo no me meto, no me llamaron, yo simplemente sigo con mi trabajo de GTA V Vida Real Vamos, creo que esta aqui, creo que esta aqui parqueado, entonces vamos a ir a buscarlo Ok, ese no es, ese no es Según yo y a lo que vi en el mod, estaba por aqui el carro, entonces vamos a buscarlo A ver, a ver, vamos a ver si es cierto, a ver, a ver, a ver Que nos metemos, ojalá no este muy arriba porque esto no cabe que digamos, déjenme bajar la, el gancho o la pinza No se como ustedes lo conozcan Si cabemos, si cabemos Ay, 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 ay Cuanto será la, la altura maxima para entrar aqui De hecho, déjenme buscar el vehiculo y ahorita nos vemos porque no se cuanto vaya a tardar No se si esta hasta arriba o tenga que volver a bajar otra vez y volverlo a buscar, no lo se Así que ahorita nos vemos cuando ya lo haya encontrado Perfecto amigos, ya encontre el vehiculo A ver, vamos a bajar el gancho Si, hasta ahi baja, listo, ya Vean, ese esta azulito, lo que tiene este es que esta ponchado Entonces, vamos aqui a proceder Cuidadosamente porque como estamos haciendo un trabajo Ok, bien Lo subimos lentamente Para que no se vaya a rayar ni nada Ok, creo que va a pegar, eh Creo que va a pegar Ocupo bajarme a checar eso A ver, vamos a ver Tal vez porque estoy un poquito ladeado y todo Pero No, no, sin armas, sin armas A ver Ay, si va a rayar, eh Va a rayar un poco, vean eso Estas tan encendido De hecho, ahorita que lo agarramos A ver, listo, a ver Vamos a ver si ahora si sale bien esto Voy a bajarlo un poquito mas Un poquito No tanto Ahí, que no pegue Es que como esta punchado También no puede ir Eh, usando las llantas delanteras Ok, listo, perfecto Estamos a la orden Estamos perfectamente bien Vean, se prenden solo las luces Pero no sea el típico coche espía Ah, es por el otro lado Por aquí, miren, por aquí Le damos derechito Derechito, muy bien Vuelta Por aquí hay que seguir las flechas A ver, salida Por acá Ok, bien Salida ¿Para dónde? Por acá Ok Ay, 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 ay Uy, no, 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 no Acabamos de dejar el carro A ver, déjame bajar esto De reversa Ahí está Ahí está, bien Pues lo vamos a llevar punchado Vamos a subir el gancho Ni modo Así no lo vamos a tener que llevar Oh, es un super auto Es un super vehículo Pobre el que no lo pagó Porque como lo estamos embargando Somos, eh, de hecho estamos trabajando para la policía Por eso es que lo vamos a llevar a la comisaría ahorita Son autos embargados Autos que, pues deben multas y dinero y todo Y aquí maniobrar está difícil, eh Maniobrar sí está complicado No sé si pasa, no sé si pasa Ok, pasamos, pasamos Excelente Ahora voy a cambiarle de llantos Porque no me lo puedo llevar así De hecho ya está sonando, miren Ok, lo bajo Reversa, reversa Perfecto, perfecto Listo, bajamos el gancho nuevamente Lo agarramos, lo subimos Perfecto Oh, cuidado señor Hay que aprender las sirenas De que llevamos un carro con precaución Vean, vean esto Está super extraño Ya está pitando y todo La alarma de que No, no me lleven No me agarren No me toquen Pero no Tienes que pagar Tu multa amigo mío Llegamos, miren que cortito Excelente Perfecto, perfecto Aquí, cuidado Nos abren, vean Hasta nos abren y todo, eh Porque aquí es donde están Los autos embargados Y todo eso Creo que si me voy Aquí No parking Pero como es un auto embargado Vamos a ponerlo aquí Ok, perfecto Estacionamos Ok, excelente Excelente Reversita Ok, perfecto Lo bajamos Está, vean eso Embargado Ahora sí quedó esto listo Y a la orden Me estoy acomodando Para la siguiente Captura de este vehículo Que está Eh En zona prohibida Zona privada Vean Viene un cliente Vean un cliente Está en zona De descapacitados Entonces No está nada Permitido Ponerse aquí Y menos Si no traes permiso Especial O algo por el estilo Entonces vamos a proceder A llevarnos Este super auto Aquí Nos acomodamos Bajamos el gancho Lo agarramos Lo subimos No, vaya auto, eh Vaya auto Pero pobre De la persona Que lo estacionó ahí No está Eh Nada permitido Absolutamente privado Esto Por aquí Lo vamos a bajar Cuidado Son super autos Que los dejan aquí Abandonados Los ponen donde sea Eso no está nada bien Oh wow Está super genial Uy Lo siento señor Lo siento No manches La acabo de dañar Todo eso Le va a salir bastante caro El laminero Unos 3000 dólares Más aparte El faro No, no, no No, no Super caro, eh Super caro Por aquí Yo quisiera que me hablaran Como por ejemplo Camiones grandes Cosas así De hecho ahorita Voy a sacar uno Para ver si Me permite La grúa lo puede Ahorita vamos a probar eso Ahorita vamos a probar eso Perfecto Dejamos aquí A esta persona Bueno, a este auto Que es una persona obviamente Lo bajamos Y Pues bueno Ahí ya él Deberá pagar sus multas Y todo Cuidado Cuidado señor Cuidado Déjenme sacar Un super auto gigante Para ver si lo podemos Yo me estaciono aquí No, no, no Quiero problemas No quiero problemas Ahorita seguro Se va a bajar a pelear Bueno amigos Antes de irme Se me ocurrió una idea Vamos a ver si podemos cargar Este camión A ver Oh wow A ver si lo puede A ver si lo puede No, no lo puede Vean esto Vean esto Está quemando llanta Casi Vean Vean Esto es lo imposible Este camión Vean Esto Pero Le vamos a poner nitro Vean Está quemando llanta Completamente Perfecto Nitro Vamos a ver si lo puede Con el nitro Va Nuevamente De reversa Y nitro Vámonos No lo puede Ni con el nitro Miren Ya lo tengo puesto Perfecto amigos Ya tengo el nitro colocado Vamos a ver si esto funciona Ok Ahí lo muevo un poquito Un poquito Pero ahora con nitro De reversa Y nitro Vámonos No, 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 no No manches A ver De reversa De reversa Nos enganchamos Lo subimos Dizque que lo subimos Ok Se despega Se despega Hay que bajarlo Entonces Reversa Nuevamente Ok Ya no quiere agarrar Esto No Ya no lo quiso agarrar Entonces Vamos a ver si nos podemos Llevar el El tren Ay 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 No manches No manches No manches No manches No manches No manches Cuidado 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 Lo agarramos Lo agarramos No Esto es imposible Amigos Esto es Imposible A ver Entonces Vamos a ver Que otro nivel Se puede Así que Espérenme Ok Vean esto Saqué Este camión Amarillo Pero no 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 lo acepta Esta pequeña grúa Pero miren Este camión Esta camioneta Está más grande Que la grúa Y de por si le causa Trabajo Moverse Pueden ver Que va súper lento Wow Que pasó Esto va súper lento Pero si le meto Turbo Vean Hasta se levanta Del peso Del peso Hay que controlar Vean esto Vean este caballito Que me voy a aventar No No manches No manches Que pasó Con el Que pasó Con el gancho A ver Controla Ay Cuidado A ver Vámonos Vámonos Hacia abajo Vámonos Vámonos Vean Vean ese Nissan GTR De los Antiguitos Ahí modificado Y todo Aquí Perfecto A ver Bajamos Subimos Ahí está Perfecto Nitro Oh Les digo Esto anda Embargando vehículos Oh Vean Como hay Hay autos Muy modificados Por esta zona Que la verdad Te sorprendes Están súper bien Cuidados Como por ejemplo Este que traemos aquí Que viene modificado Y todo Y ahora sí Amigos Nos vemos Hasta la próxima Perfecto amigos Ya sé que un montón De autos gigantes Y este es el que Vamos a ver Si lo podemos mover Vamos a ver Si esto es posible Aquí nos bajamos No lo sé No sé si lo vaya a poder Pues creo que sí Porque es una grúa Bastante grande A ver Creo que ya lo tenemos Vean eso Como si nada Vean Wow Súper bien Sí como que mueve Un poquito La grúa Vean esto Vean esto Por ejemplo Está estacionada Arranco Y vean Como levanta El peso Hacia atrás Ahora sí Vámonos No sé a dónde Pero Hasta aquí El video Del día de hoy Que espero que les haya gustado Mucho Si fue así No olviden compartirlo Dale like Suscribirse O no Hacen ese canal Seguidme en todas Sus redes sociales Ya que eso es súper importante Seguidme en todas Sus redes Seguidme en todas Mis redes sociales Ya que eso es súper importante Perdón Eh Compartirlo con todos Sus amigos Familiares Primos Onde ustedes quieran Y con eso Seguid creciendo De verdad Les agradezco Ya somos más de 400 mil Suscriptores Muchas gracias por los comentarios Compartir los videos Dejar un gran like Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!